Tambalean peligrosamente los cimientos del gobierno de Puerto Rico. El despido del que fuera el todopoderoso funcionario de esta administración abre una caja de Pandora cuyas dimensiones aún están por verse. El gobernador, su exsecretario, el hijo de este, Wanda Vásquez, los secretarios, los asesores, los contratistas, los federales. Nuestras investigaciones se siguen confirmando. Esta es una edición especial de Jay y sus rayos X. ¿Tu padre le presentó al gobernador alguna prueba de corrupción? Todo lo que dijo el viejo mío ayer fue presentado. Si no me creen, polígrafo. ¿El gobernador lo sabía? Sí, el gobernador sabe todo. Cuando yo digo que si es inepto, ¿por qué no lo sabía? No, no es inepto, es un corrupto. En este programa hace como unos seis meses aproximadamente sacamos información de los contratos que ese joven que ustedes vieron en pantalla tenía con el gobierno y que habían sido firmados los contratos de los patronos de él por el secretario de Hacienda. Como ustedes recordarán, fue una de esas exclusivas que tiramos aquí. También la gente de Noticel le dio seguimiento a esa historia y luego otros medios de comunicación le dieron continuo seguimiento a los contratos firmados por el secretario de Hacienda que beneficiaban a su hijo. Hay algo importante. Queríamos dedicarle el programa completo a que se entiende este asunto, a que se comprenda de qué estamos hablando, a que no es un esquema, son tres. Hoy se declaró culpable a una persona bien cercana, la secretaria de Educación, Julia Keller, exsecretaria, y vamos a hablar también de eso. ¿Por qué se parecen estas investigaciones federales? Hablamos de eso ahora. Pero antes, Raúl Maldonado, hijo, ha peticionado y había pedido un polígrafo. Y con nosotros tenemos un poligrafista. Venga para acá. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Jay? Bienvenido. Gracias, buenas noches. Él había estado en comunicación conmigo de que estaría aquí precisamente para el polígrafo si el gobernador decía que era desmentir. O sea, si el gobernador desmentía lo que había dicho Raúl Maldonado sobre el gobernador, que él se haría la prueba de polígrafo. Tenemos el polígrafista aquí. Raúl, tal y como te había dicho anteriormente, tiene hasta las 11 de la noche para llegar. Incluso si llegas un poco después, estoy seguro que José Cancera no tendrá ningún problema en que extendamos el programa mucho más si es necesario. Buenas noches. Buenas noches, Jay. ¿Cuánto tiempo toma aproximadamente hacer una prueba de esta de polígrafo? Porque este joven está haciendo unas alegaciones sumamente serias sobre el gobernador, sobre la esposa del gobernador en específico y unidos por Puerto Rico, sobre unas alegaciones muy serias de alterar unas auditorías de video, una empresa de contabilidad que tiene 23 agencias y 30 y pico de contratos en el gobierno de Puerto Rico. De hecho, para que usted tenga la idea de cuántos contratos tiene esta empresa que se está legando ahora con una corrupción terrible ahí, para que tenga la idea, siempre había sido PricewaterhouseCoopers la empresa de contabilidad y accesoriedad de contabilidad en Puerto Rico con más contratos de empresa privada. Ellos no entienden gobierno. Pero la más grande en todo Puerto Rico siempre ha sido PwC. Este año, por primera vez en 800 años, gente, estoy hablando de decenas de años, video le pasó. O sea, tiene más negocio en Puerto Rico. Muchos de ellos, casi todos del gobierno, hablaremos de eso también. ¿Cuánto tiempo toma hacer esta prueba aproximadamente? Una prueba con la complejidad de los issues en este caso, podríamos estar hablando de dos a cuatro horas. Ok. Así que, si él llegara ahora, nos vamos a las cuatro de la mañana, usted no tiene problema con eso. No hay ningún problema. La verdad, no tiene tiempo. Perfecto. Así que, ya sabes, Rauli, que me estás viendo o escuchando. Te estamos esperando, tal y como había entendido yo que habíamos acordado. Si fue un malentendido, me puedes llamar. Sé que me has estado pichando las llamadas, pero no te preocupes. Nada nuevo. By the way, quizás es porque lo que voy a explicar ahora está ocurriendo. Antes que todo, usted es el poligrafista que las autoridades federales usan en Puerto Rico y utilizan cuando hacen algún tipo de programa de polígrafo para ellos. La oficina del Defensor Federal usa mis servicios para todos los casos criminales. Rauli, estamos aquí. Muchas gracias. Vengo ahora. Bueno, antes de que se vea, venga para acá un momento. Sí. Este equipo, ¿qué es lo que usted hace con él? O sea, usted lo pone y chequea los nervios de la gente. No, los nervios no. El polígrafo no mide nervios. El polígrafo mide las respuestas psicofisiológicas del sistema nervioso automático. Es decir, aquellas partes del sistema nervioso que ningún ser humano puede controlar. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Yo quiero hacer una explicación de estos asuntos, y disculpen que leí la espalda brevemente, de qué es lo que hay aquí. Yo creo que, desgraciadamente, cada vez hay más gente que se desconecta y no mira la prensa todos los días ni estar pendiente todos los días de lo que está pasando. Y yo quisiera, básicamente, hacerles a ustedes una explicación de qué es lo que se está alegando y de qué fue lo que nosotros hicimos en una investigación anteriormente. Primero que todo, las autoridades federales tienen, dice Melissa Correa en el vocero, dice Carlos Otero también del vocero, dice también Wilma Maldonado del Nuevo Día y Laura Quintero del Nuevo Día, han estado publicando repetidamente historias de investigaciones recientes de los federales sobre estas cosas que voy a explicar ahora. Yo quiero que se entienda. Por encima de todo lo demás que usted ve esta noche, yo le pido que, por favor, esté pendiente a esto porque esto va a explicarle a usted qué es lo que está bajo investigación. Primero, hace unos seis, siete meses, nosotros, en Jey Surayos X, Valeria Coyazo Cañizares específicamente, sacó la historia de que Raúl Maldonado, el hijo de Raúl Maldonado, estaba siendo beneficiado por contratos que firmaba Raúl Maldonado, su papá. Raúl Maldonado era el secretario de Hacienda y también después de eso fue ascendido a secretario de la Gobernación. Es bien importante que se entienda esto. O sea, que Raúl Maldonado firmaba contratos no directamente a su hijo, sino a través de intermediarios. Me explico. Raúl Maldonado nombró un comité asesor. Ese comité asesor, él nombró un grupo de personas, algunos de ellos bien cercanos a él y a su hijo, muy amigos de él. Los nombra y hay unos empleados del gobierno que dicen, mira, secretario, le estás compartiendo información confidencial a una gente ahí en ese comité y esa gente ahora quiere tener contratos con el gobierno. Bueno, o sea, esta gente, el secretario Maldonado los nombró y cuando los nombra a esas posiciones, esas personas consiguen información confidencial y privilegiada y después de eso dicen empleados públicos en unos e-mails escritos que les mostramos aquí, los van a ver ya mismo nuevamente, que les mostramos aquí entonces y empleados públicos estaban advirtiendo a Raúl Maldonado y con copia al gobernador. Mira, hey, despierten. Aquí hay una gente que nombraron unas posiciones para que le dieran asesoría al secretario y lo que hicieron fue que cogieron la información confidencial y después se fueron a buscar contratos. Es decir, yo creo un comité asesor y ese comité que me asesora luego me dice, mira, yo creo que tú debes comprar 20 iPads blancos con tal modelo y después vienen ellos y montan un negocio de iPads blancos de tal modelo y empiezan a llevarse millones de dólares en contratos y esa gente de este comité asesor le da contratos al hijo del secretario, que por eso esta flecha que está aquí. ¿Por qué es importante que usted entienda este punto? Porque es exactamente lo mismo, igualito de lo que se alega por los federales en la investigación de los federales en esta investigación también. Aquí ACES, que es la tarjeta de salud del gobierno, el departamento de salud. O sea, vital, el programa de salud, la tarjeta de Rosselló como se le decía, ¿verdad? Esta gente en Educación, Salud y ACES se creó un comité asesor. Lo mismo que acá, lo mismo, un comité asesor. Ese comité asesor lo nombró el gobernador y el gobernador de Puerto Rico puso entre otras personas en ese comité asesor a Alberto Velázquez Piñol. Esta persona viene y obtiene información confidencial, privilegiada, de a quiénes va a contratar el gobierno y cómo los va a contratar. Es decir, el gobernador de Puerto Rico, al igual que hizo Raúl Maldonado, crean un comité, le dan un montón de información confidencial y privilegiada a esa gente para que los asesore. ¿Y en qué los asesoran? Pues sencillo. Viene Velázquez Piñol, coge la información confidencial y privilegiada que sacó de aquí y se la lleva a unos amigos, presuntamente, que son los que consiguen los contratos. Y esos amigos le dan los contratos a Velázquez Piñol. ¿Por qué se hace esto así? Obvio, gente. Porque si yo pertenezco a un comité asesor y me llevo los contratos directamente yo, pues contraje, me fue la mano, ¿verdad? Pero si yo busco unos panas que ellos consigan los contratos, ellos y ellos me contraten a mí, ¡voilá! Eso es lo que se está alegando aquí. En el caso de Angie Ávila, renunció hoy. Ella renunció hoy. Ella es la directora de ASES, de la tarjeta del gobierno de Puerto Rico, muy cercana a Velázquez Piñol. Velázquez Piñol y ella son muy cercanos. Velázquez Piñol era el que fue nombrado por Luis Fortunio cuando era director de turismo en los 90 bajo Rosselló y después nombrado nuevamente bajo Fortuño cuando el gobernador a administrar el departamento de educación y también a dirigir la oficina del gobierno de Puerto Rico en Nueva York. Y se le pagaba los viajes, se le pagaba los gastos, se le pagaba plan médico en Nueva York, en Puerto Rico, todos los gastos en Puerto Rico y en Nueva York también. ¿Por qué esto es importante? Recuerden, hay un comité asesor aquí y hay un comité asesor acá. ¿Por qué esto es importante? Porque lo mismo es lo que se está alegando por parte de Elías Sánchez. Lo mismo, Elías Sánchez lo nombra el gobernador al equipo de transición. Es decir, el gobernador gana y lo nombra él, director del comité de transición. Típicamente eso no ocurre. Típicamente el que es secretario de la gobernación es el que nombran a dirigir la transición. ¿Por qué? Porque el que dirige la transición es la persona que va a dirigir todo el gobierno y va a tener acceso a toda la información confidencial de cuántos pupitres va a comprarse en educación, de cuántas computadoras va a comprar en el departamento de la familia, de cuánto es necesario hacer cambios en el software del departamento donde hay millones y millones de pesos. Todo eso se obtiene información aquí. Esto es bien importante que lo entendamos. ¿Qué pasa? Que el gobernador, en vez de nombrar a William Villafañe, que iba a ser el secretario de la gobernación, o a Itza García, que había sido la que hizo el programa de gobierno, que son quienes típicamente dominan estos temas, nombró a Elías Sánchez. Y Elías Sánchez obtiene aquí un montón de información confidencial, después lo nombra a la Junta de Control Fiscal, y cuando lo nombra como representante suyo ante la Junta de Control Fiscal, también obtiene un montón de información confidencial y privilegiada. ¿Qué cosas iba a autorizar la Junta? ¿Qué contratos iba a autorizar la Junta? ¿Qué contratos no iba a autorizar la Junta? ¿Qué contratos? ¿Qué tipo de software iba a autorizar la Junta? ¿Qué tipo de software no se iba a autorizar la Junta? Y después, seis meses después de haber estado en el equipo de transición y en la Junta, renunció a su puesto. ¿Y para qué renunció? Se fue a la empresa privada y empezó a llamar secretarios de agencia y decirle, mira, ¿qué tú crees del contratito de fulano de tal? Mira, vamos a darle un contratito a mi engano de tal. Es decir, yo, lo mismo, comité asesor, comité asesor, asesor del gobernador, asesor del gobernador. Es decir, yo creo un comité asesor, le doy información confidencial y privilegiada, esa persona no cobra por ser mi asesor, no cobran, pero entonces, se enteran de por dónde va la cosa, cuáles son los planes del gobierno, qué cosas va a autorizar la Junta, y empiezan a soltar contratos que benefician a, en este caso el hijo, en este caso el mismo, y en este caso, pues a los clientes de Elías Sánchez. Eso, en síntesis, es lo que están investigando los federales. Un patrón de venta de influencias de personas que obtuvieron información confidencial y privilegiada, gracias a que se les nombró a estos comités, se les nombra allí, se sientan allí, ven toda la información, escuchan cuántas computadoras van a comprar, ven cuánto equipo hace falta, que si las computadoras van a ser verdes, ah, pues ellos montan una empresa de compañías verdes, o le dicen a sus panas, montate una compañía de empresas verdes. De casualidad, gran parte de estas compañías son creadas, ¿verdad?, 2017 y demás. En fin, en síntesis, esto es. ¿Qué es lo que está diciendo Rauli? Bien importante explicar esto, y esto termino y me cayó la boca. ¿Por qué es tan importante explicar el asunto de Rauli? ¿Qué es lo que está diciendo Rauli? Rauli dice, y le voy a explicar por qué, en mi opinión Rauli no vino, o no ha llegado, pensemos que va a llegar. ¿Por qué Rauli no ha llegado? Por lo siguiente, él sabe que lo que él está haciendo, es lo que se llama, para los federales, una oferta de prueba. ¿Por qué? Si Raúl Maldonado, su papá, fue el viernes al FBI, y le dijo al FBI, FBI, yo tengo toda esta información, me están extorsionando, me están, los Unidos por Puerto Rico traquetearon los papeles, el gobernador me dio instrucciones a mí directamente de traquetear con video, etcétera, etcétera. Si él fue y se lo dijo a los federales, ¿por qué Rauli tiene que decirlo públicamente? Y decir, federales, yo estoy aquí, búsquenme, ya que toquen mi puerta, mi impresión es la siguiente, y esto sí es mi opinión, lo otro que le había dicho, son más los datos que han salido en prensa y demás, mi impresión es la siguiente, yo creo que Rauli está diciendo, federales, no me metan mano a mí y a papi, si nosotros tenemos información para meter mano al gobernador y a su esposa, eso es lo que aparenta, y también dice hoy el nuevo, perdón, dice hoy el vocero que tiene información también sobre Elías Sánchez, que él puede ofrecer información y que él fue el viernes presuntamente a dar información que vincula a Elías Sánchez, el director de campaña y persona más cercana y amigo del alma del gobernador de Puerto Rico. ¿Qué pasó? Dice Rauli que, uno, y Raúl Maldonado, que en Hacienda se cobra dinero a cambio de transar deudas con Hacienda, o sea que tú le debes a Hacienda, tú le pagas billetes a alguien y te las borran, lo primero. Segundo, que hay una mafia que trató de echarle los 20 a él porque él es inocente y estaba tratando de culparlos a ellos, y que gente de alto nivel en esta administración, muy cercana al gobernador, ha estado tratando de entramparlo. Y por último, también dice Rauli Maldonado que se traqueteó la auditoría de los furgones. Discúlpenme ustedes, pero yo aquí tengo que hacer una explicación del tema de los furgones. La compañera Tatiana Ortiz Ramírez de este programa, luego de que el compañero Jesús Rodríguez García sacara la información de estos furgones, estuvo investigando cuánto gastó el pueblo de Puerto Rico en furgones. Es decir, FEMA y el gobierno de Puerto Rico, junto a Unidos por Puerto Rico, pagó por renta, gente, y cada uno de estos furgones pagaba 200 dólares diario en renta. Y estamos hablando de miles y miles y miles de furgones con mercancía que no se estaba repartiendo porque cuando la iban a repartir era única y exclusivamente si la repartía alguien del partido. Lo que está diciendo Rauli es que la auditoría de VDO encontró que, en efecto, se estaba deteniendo la ayuda mientras el pueblo la necesitaba, se detenía la ayuda para que fuera la primera dama personalmente quien entregara las ayudas, para que fuera gente relacionada a la fortaleza. Y dice Rauli Maldonado que hay unos cheques en las oficinas de la primera dama, específicamente sabemos que se refiere a Luis Martínez y a Raymond Cruz, y que no, sino que nos hablen con nosotros, donde se alega, de nuevo, que habían unos cheques de Unidos por Puerto Rico allí, porque la primera dama estaba tan y tan al garete que no sabía ni qué hacer con los chavos, ni cómo repartir las ayudas, y que ahí tenían hasta los chavos y no sabían ni qué hacer. En síntesis, eso es lo que ha denunciado Rauli Maldonado. En mi opinión, era bien importante que usted lo entendiera, y que se comprendiera todo lo que se está diciendo, por si acaso, lo que ha dicho Rauli Maldonado hasta ahora, en las entrevistas que ha dado en los posts, en mi opinión, no es un delito. Valeria Coyazo Cañizara, vamos a hablar un poco de quién es esta gente, y quiénes son, y qué han hecho, porque cuando tú lo investigaste hace mucho tiempo, ahora resulta que lo que dijimos hace 6, 7 meses, ahora regresa. Correcto, y mucho antes de todo este escándalo, incluso antes de la renuncia de Teresita Fuentes, la ex secretaria de Hacienda, nosotros ya estábamos investigando los contratos que estaba obteniendo Rauli, el hijo de Raul Maldonado con el gobierno. Bueno, fue a principios de año, en este programa, donde destapamos los guisos de este hijo talentoso, en más de 7 agencias. Vamos a verlo. La renuncia de la secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, trajo el tema a la discusión pública, pero nosotros ya llevábamos meses, investigando las controversias que rodean al secretario de la Gobernación, Raul Maldonado, y es que su hijo ha conseguido decenas de jugosos contratos, bajo esta administración. Como parte de sus funciones, Raul Maldonado tenía la responsabilidad de decidir sobre la aprobación de todo contrato gubernamental que sobrepasara los 10 mil dólares. Sin embargo, esto cambió hace dos semanas. El gobernador anunció que ahora sería el subsecretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, quien cumpliría esta función. Supuestamente, esto fue para liberar a Raul Maldonado de esas gestiones administrativas y burocráticas. Nosotros descubrimos mucho más. Mientras Raul Maldonado aún era secretario de Hacienda, la empresa Centurion Consulting consiguió cuatro contratos con el gobierno. El presidente y tesorero de esa corporación es Raul Maldonado Nieves, el hijo del también principal oficial financiero del gobierno. En julio del año pasado, Maldonado Nieves firmó un contrato que ya suma 250 mil dólares con la Administración de Vivienda Pública. Centurion ha acumulado más de 400 mil dólares en acuerdos gubernamentales. Pero esta no es la única corporación con contratos de gobierno en la que trabaja o tiene vínculos, el hijo de Raul Maldonado. La lista es larga. Son cinco corporaciones que han conseguido más de 25 contratos con nueve agencias y un municipio. En octubre de 2018, Raul Maldonado envió un documento a la Oficina de Ética Gubernamental para inhibirse, o sea, para no participar en cualquier asunto que involucre a su hijo. La carta confirma que su hijo, Maldonado Nieves, le presta servicios a varias agencias gubernamentales de manera directa y a través de corporaciones privadas. Por ejemplo, una de estas firmas, On Point Strategy, tiene contratos que ascienden a 2.6 millones de dólares con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Educación y la Autoridad de Carreteras, entre otras agencias. Otra corporación, Virtus Consulting, tiene contratos por más de 4 millones de dólares, precisamente con el Departamento de Hacienda, agencia que hasta hace unos meses dirigía Raul Maldonado. ¿Se inhibió realmente el principal oficial financiero del gobierno de las contrataciones que involucran a su hijo? Encontramos dos cartas con fecha del 17 y el 26 de octubre en las que el subsecretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, explica que fue él quien, alegadamente, aprobó dos contratos en los que Maldonado debía inhibirse, pero supuestamente aparece su firma en la aprobación porque Gerandi no tenía el mecanismo para firmar electrónicamente en el sistema. Algunos de los contratos otorgados ya pusieron en alerta a autoridades estatales y federales. Un supín a nuestro poder confirma que el Departamento de Justicia tiene una investigación en curso. Este requerimiento de información, firmado por la fiscal Elba Acevedo con fecha del 12 de julio de 2018, pedía Hacienda copia certificada del expediente completo de la contratación de Optima Consulting y Virtus Consulting. Curiosamente, a finales de ese mismo mes, Raúl Maldonado fue sacado de Hacienda y nombrado secretario de la Gobernación. En Fortaleza están al tanto de lo que está sucediendo. Por lo pronto tuvimos acceso a un documento interno de la administración en el que se imparten instrucciones de cómo manejar el inminente escándalo. El plan, alegadamente, es revisar más de 4.000 contratos y compararlos con la lista de empresas vinculadas al hijo de Raúl Maldonado. El documento aclara que hay que empezar este trabajo antes de la conferencia de prensa, pero no hace falta que esté terminado. Solo hay que poder decir que la revisión se está llevando a cabo. Bueno, y ustedes ven, precisamente por eso es que yo creo que le está haciendo esta oferta de prueba. Él sabía que pronto venían arrestos sobre él y su papá y dicen, mira, pero no te metas con nosotros, yo te doy información de alguien más arriba. Pendientes, vamos a hablar de eso próximamente. También vamos a hablar con la gente de Unidos por Puerto Rico que está aquí sobre lo que se alega de ellos en esta auditoría y demás. Ellos van a hablar sobre esos donativos y demás, cómo se repartieron. Y con nosotros aquí el poligrafista Raúl. Tú dijiste que erías un poligrafista. Si te desmentían, estabas dispuesto, ¿verdad?, a arrancar. Bueno, pues aquí estamos. Cuando tú quieras, Raúl. Y de hecho, gobernador, si usted quiere, también igualmente, con mucho gusto, aquí estamos. Usted no tenía problema con hacerle un poligrafo, un polígrafo al gobernador, ¿verdad? Estamos hablando del mejor poligrafista que hay en Puerto Rico, el hombre que usan aquí los federales, así que ya usted sabe. Bueno, vayan a telemundopr.com y díganme si creen que el gobernador es responsable. Escuchen bien, escuchen bien la pregunta. Si el gobernador es responsable de los agregados esquemas de corrupción en su gabinete. Sí, porque él sabe lo que está pasando. No, él no sabe lo que está pasando. Por si acaso, la mujer que fue arrestada, que fue, perdón, que hoy sabemos que fue arrestada por los federales en el caso de Julia Keller, fue arrestada el 30 de mayo. El problema es que hoy fue que desellaron la acusación y demás y los detalles. Y ya sabemos que es que Keller has traído una tarjeta de crédito para que hiciera compras ahí. La hizo empleada del Departamento de Educación. Según alega los federales, ya se está declarando culpable aparentemente y está cooperando con los federales. ¿Qué significa eso? Que Keller o hablas o vas a tener un momento donde vas a conocer, ya es mito, a un federal muy cerca de ti. Pero bueno, vamos a hacer algo. Vamos a la pausa y regresamos. Otra cosa, yo quiero decir que este programa somos un programa serio y nosotros queríamos y queremos asegurarle que, Rauli, si tú dijiste que querías un polígrafo, aquí tenemos al mejor. Así que tanto estuviste hablando y diciendo que querías un polígrafo, que polígrafo, que polígrafo, pues aquí tenemos el polígrafo. Y lo sabes porque desde ayer te lo estuvimos diciendo y de hecho habíamos quedado en eso. Bueno, compañeros, ¿quién es Raúl Maldonado? El secretario de Hacienda, que después fue secretario de la Gobernación y que ahora era director de OGP, CFO y también secretario de Hacienda. Vamos a verlo. El país conoció a Raúl Maldonado el 15 de diciembre de 2016 cuando el recién electo gobernador lo designaba como su secretario de Hacienda. Sin embargo, Maldonado no era un extraño para la agencia. Aunque estaba en la empresa privada cuando fue reclutado por el nuevo gobernador, había sido secretario auxiliar de rentas internas bajo la gobernación de Pedro Rosselló, labor que le ganaron amenazas de muerte en su contra. Hacimos una serie de acuerdos con el gobierno federal para confiscar dinero que era de lavado de dinero, era lavado de dinero, de drogas, etc. Esa confiscación fue muy efectiva. Lamentablemente, debido a ese trabajo, recibimos amenazas de muerte mi familia y yo. Tuvimos que mudarnos dos a tres años de distintas casas y tuvimos que abandonar el servicio público. De inmediato, Maldonado comenzó a despuntar desde la principal silla de la agencia encargada de recaudar el dinero de los contribuyentes en momentos difíciles para la economía del país. Se había convertido en el miembro del gabinete con mayor credibilidad. No existían quejas contra el funcionario. Tan es así que un año y medio más tarde y en medio de las renuncias por el escándalo del chat en WhatsApp, el gobernador lo sacó de Hacienda y lo llevó a trabajar a su lado en la fortaleza como secretario de la gobernación, algo así como jefe de su gabinete. No solo eso, seguiría como principal oficial financiero. Su estadía en la fortaleza duraría poco porque su sustituta en Hacienda, Teresita Fuentes, renunció ante serios desacuerdos con la política pública del gobernador. De esta manera, Maldonado regresaba a Hacienda con más poder que nunca. Pero todo comenzó a tambalear a principios de año cuando salió a la luz pública que el hijo de Raúl Maldonado mantenía contratos con al menos siete agencias gubernamentales, un municipio y el Senado a través de cinco compañías distintas. ¿Usted acompañó alguna entrevista a su hijo o algún lugar a su hijo donde había alguien con poder de contratación? Por ejemplo, alguien que puede dar fondos federales, usted acompañó, usted y su hijo fueron juntos ante una persona que puede dar contratos federales en Puerto Rico. ¿Para pedir fondos? No, para pedir fondos. Por él ha estado conmigo en actividades. Eso es mi hijo. Claro, ¿no le parece a usted que si él es contratista de fondos federales no debería estar acompañando al secretario de la gobernación cuando está frente a alguien que autoriza millones de dólares en contratos federales y contratos? Lo que pasa es que, o sea, obviamente hay actividades sociales y nosotros salimos, o sea, y... Yo me refiero a la oficina de una oficial específicamente, la oficina de alguien que da fondos federales en Puerto Rico. Usted no acompañó a su hijo, ni su hijo le acompañó a usted. No recuerdo haber hecho ninguna gestión en esa área, pero que hemos estado en áreas de gobierno si hemos estado juntos. Y no le parece que si él es, ¿verdad?, el hijo suyo no debería quizás estar en actividades oficiales del gobierno porque pues él está buscando contratos y usted a la vez es el secretario de la gobernación. ¿No le parece que eso se puede prestar para una presión indebida a los oficiales del gobierno? No estamos presionando a nadie, pero la realidad es que es mi hijo y, o sea, y obviamente salimos a actividades donde ahí se comparten. No obstante, el gobernador se mantuvo firme en que Maldonado gozaba de su entera confianza, hasta que el funcionario cometió el grave error de ir por encima de su jefe y los asesores de la administración para denunciar en radio que había una mafia compuesta por algunos empleados de Hacienda. Y un funcionario en particular trató de extorsionarme al Dios moverlo y mandarlo para investigación. Ese ya está referido. ¿Que trató de extorsionarlo? ¿Cómo que trató de extorsionarlo? ¿Que le ofreció algo a cambio de algo? No, indicando de que él iba a tomar la información para ir a los medios si yo los removía o si los sacaba de su posición como tal. Yo no tengo ninguna inversión del FBI, al contrario, yo estoy colaborando con investigaciones que estamos haciendo en conjunto. ¿Esta gente ha destruido documentos? Yo entiendo que sí y ya hice referido para que revisen. Ya sabemos lo que provocó la entrevista. Rosselló despidió a Maldonado y el hijo del exfuncionario despotricó contra él en redes sociales. Al parecer, se está abriendo una caja de Pandora en este gobierno. En el Departamento de Justicia esperan este viernes a Raúl Maldonado. La secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, lo emplazó para que acuda a las 10 de la mañana a la sede de la agencia para tomarle la declaración jurada de rigor. Cabe señalar que hoy se quedaron esperando por el exsecretario de Hacienda, por lo que decidieron extender una citación formal. La secretaria dijo que el hijo de Maldonado también será citado para la semana que viene, pero ya se dijo que no confía en la justicia local y que solo hablará con los federales. Paso contigo, Jay. Bueno, es importante entender primero que los dos son abogados, así que los dos saben la estrategia que, en mi opinión, están haciendo, que es la estrategia de, básicamente, decir, yo sé que van a arrestarme pronto a mí, así que voy el viernes a toda prisa ante los federales. El lunes voy donde Rubén Sánchez y digo que aquí hay un maremagnum de gente de altos niveles en el gobierno, personas que están haciendo cosas corruptas, personas que están haciendo las cosas mal, sé que me van a votar y ahí el hijo empieza a disparar, el que papi tiene información, federales, no arresten a papi, papi puede ayudar a que arresten a gente más arriba. En síntesis, en mi opinión, eso es lo que está ocurriendo. Una estrategia de abogados que, en mi opinión, saben lo que están haciendo. Bueno, pero hay algo que aquí es más importante, en mi opinión, para todos nosotros, porque, obviamente, los políticos del momento se harán, volverán, robarán, irán presos, lo que sea. Pero el Departamento de Hacienda tiene un poder particular. Conmigo, un exsecretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, saludo. Saludo, Jay. Secretario, primero que todo, a usted hubo gente que lo llamó para pedirle reuniones para que usted le perdone las deudas en Hacienda. No, nunca. A usted, un cabildero no lo llamó para decirle, déme, tú sabes, vamos a bregar y nos reunimos y hablamos para ver si tengo un cliente ahí para que me des la mano. Sí. ¿Usted piensa que un secretario de Hacienda debería poder recibir ese tipo de llamadas donde viene, qué sé yo, un cabildero y llama al secretario y dice, secretario, vamos a vernos, es que yo tengo un cliente que tiene una deuda ahí, o es que va a vender la compañía, o es que se va a retirar y le va a dar la herencia a los hijos, para cuadrar que no pague tres millones, sino para pagar que pague quinientos mil pesos nada más, eso pasa. Bueno, y es que precisamente esas llamadas se daban porque la ley lo permitía. Digo, la ley no lo permitía, era la interpretación que se le daba la ley. Tú recuerdas 2015, 2016, que por iniciativa mía se enmendó la ley, en particular la sección que atiende los clósetes y agrimes sobre acuerdos finales. Esa herramienta de los acuerdos finales era la que se usaba para decir, pues mira, tengo una ganancia de cien millones, voy a pagar veinte, pero quiero pagar cinco. Fue la que se usó para el caso de Oral. Y yo llamo entonces a un pana, por ejemplo, a un cabildero, a Naudi, y llamo a Naudi y le digo, a Naudi, chico, consígueme que el secretario, en vez de cobrarme cinco millones, me dé un brequecito y yo solo pague un millón. ¿Eso pasaba? Pasaba, lo que pasa es que después que se enmienda la ley... ¿Usted pidió que esa ley se quitara para que no pudiera pasar? Exactamente, quitándole poderes al secretario. Y se hizo una enmienda bien sencilla de que todo acuerdo que haga el secretario tiene que estar de acuerdo a la ley. Nada muy complejo. Tiene que ser según la ley. Eso terminó ese tipo de cosas. Y ahora, este secretario, el lenguaje nuevo, ¿le permite hacer ese tipo de...? Porque se enmendó la ley. Porque hubo un intento, que tú recuerdas en la reforma contributiva, hubo un intento de revertirlo. Pero no, con gente como... ¿Verdad? A través de tu programa y demás. Sí, estuvimos discutiendo duramente en contra de eso. Usted fue a mi programa y lo hablábamos en aquel momento de que es un disparate que se le dé al secretario de Hacienda tanto poder de que el secretario de Hacienda, con un plumazo, venga y te perdone 10 millones de pesos en deuda y después resulta que usted va a trabajar con ese que le diste 10 millones de pesos en deuda a perdonar. No estoy hablando de Jesús Méndez, por si acaso. El que fue el secretario de Hacienda con fortuño, bajo la administración de él, él, no él, pero una subalterna de él, le dio un brequecito a Doral, donde le cambió, ¿verdad? El gobierno básicamente le regaló 300 millones de pesos al banco, a Doral, y entonces, después él de casualidad se fue a trabajar de vicepresidente. O sea, el secretario de Hacienda, bajo él, se firma el que le van a regalar 300 millones de pesos al banco Doral, y entonces después él se va a ser vicepresidente de Doral. No estoy hablando de especulación, esos fueron los hechos que ocurrieron en Puerto Rico. O sea, no es mi opinión, eso pasó. El gobierno de Puerto Rico les regaló, bajo la supervisión del secretario de Hacienda, de entonces, que supuestamente se había inhibido, y una pregunta, ¿por qué alguien se inhibe, o sea, no participa de algo, o sea, que él ya sabía que él iba a ser empleado de Doral 10 meses después? ¿Cómo él sabía eso? O sea, es una pregunta que yo siempre me he hecho. Zaragoza, no sé, usted me podrá explicar. No sé por qué se inhibe. Es que en Hacienda hay unas reglas no escritas, que las transacciones, dependiendo si pasan de cierto umbral, pues ya tienen que caer en la mano del secretario. O sea, una transacción de 250 millones, no la puede firmar un subalterno. Esa es una transacción que ya, por su magnitud, es una transacción que afecta el presupuesto. Vamos a ponerlo de esa forma. 250 millones es el presupuesto de 5 o 6 agencias. Ese tipo de transacciones tiene que firmar el secretario. Le pregunté eso porque son prácticas que en Puerto Rico se han dado históricamente y que han ocurrido bajo Hacienda. Así que decir ahora que lo que dijo Raúl y lo que dijo Raúl Maldonado, de que en Hacienda y en las altas esferas del gobierno, porque esa parte se le olvida a alguna gente, Raúl Maldonado no dijo solo que en Hacienda había una mafia. Dijo que en las altas esferas de esta administración, solo dijo él, escuchen la grabación bien, que alguna gente se le ha olvidado, dijo que Hacienda y en altas esferas de esta administración había una mafia. Claro, eso no quita que en las bajas esferas del departamento sí se den transacciones de poca monta donde se ajusten deuda. Y eso, yo estaba consciente y nosotros procesamos criminalmente a personas que estaban haciendo ese tipo de cosas. Al igual que concediendo licencias de bebida. O sea, si yo te borré mil pesos. Exactamente, mil pesos, pues dame cien a mí, yo lo creo que te la borres. Esas cosas pasan. Cada vez es más difícil debido a los controles del sistema de información. Pero a nivel de poca monta, sí, esas cosas pasan. Secretario, una pregunta. Aquí en Puerto Rico hace no mucho entró, literal, un carro que valía casi 400 mil pesos. Y el carro entró a Puerto Rico y no pagó impuestos y arbitros y nos enteramos porque Hacienda después va y lo busca y le dice al dueño, págame los 100 mil pesos. No se supone que a Puerto Rico no pueda entrar nada sin que vaya a pasar por Rapid Scan. O sea, el pueblo de Puerto Rico pagamos un impuesto de 30 millones de dólares al año para que se escaneen todos los furgones. Y hay unos empleados de Hacienda que se supone que se dieran cuenta que estaba entrando un carro allí. Es cierto que hay una mafia en los puertos que dejan entrar cosas. Pues después, yo cobro 1.500 pesos al mes, mejor yo miro para el lado porque entonces, ¿sabes? Puede ser que me den algo de los 100 mil pesos que se van a ahorrar. Sí, eso siempre ha existido. O sea, ese tipo de casos siempre ha existido que o te bajan el arbitrio, casi siempre te lo bajan porque eliminarlo completamente es demasiado descarado. ¿Verdad? Te usan lo que llaman el MSRP. Te lo ajustan y pasan el carro que pagaba 80 mil pesos de arbitrio, que pague 20. Y al empleado pues le damos tiempo a que vaya a almorzar. Yo me imagino que eso no es de gratis. Sobre Raúl Maldonado, ¿usted piensa que él está en problema? ¿Usted piensa que Raúl Maldonado en específico está en problema? Yo tiendo a pensar que está en problema, particularmente por el comportamiento del viernes para acá, del lunes por la mañana, de lo que está haciendo el hijo. A mí me parece que yo comparto tu teoría. De que sabe que lo van a arrestar. De que él entiende que tiene unos problemas y de que se está ofreciendo para, mira, vamos aquí a hacer una transacción. Ese es el feeling que yo tengo. Ojalá que no, ¿verdad? Yo lo conozco hace muchos años. Pero ese comportamiento es consistente. Un secretario de Hacienda tiende a saber información que es sensitiva para los gobernadores. Sí, sí, sí. ¿Este secretario de Hacienda podría tener acceso a información bien sensitiva para el gobernador? Como aparenta estar diciendo, ¿estamos dispuestos a dar información sobre el gobernador si nos dan un break? Sí, especialmente en el área de contratos. Si te pidieron, si de fortaleza te pidieron otorgar contratos o procesar facturas contra X contratos que no son muy presentables en sociedad. Esa información tú la tienes. Pregunta, secretario. Video, esa empresa, Video, que ahora se convirtió en vino porque ha logrado que todas las agencias lo quieran. Ojalá, el gobernador se alega que le pidió a esta gente, según Rauli, él le pidió a Video traquetear un informe. ¿Eso es un delito? ¿Traquetear un informe? Sí, es un delito. Y de hecho, a nivel del CPA, le puede costar la licencia a la firma y al socio. De hecho, no lo había comentado porque nadie me lo ha preguntado. Pero cuando hicimos la transición al gobierno de Rosselló, yo estaba corriendo, ¿verdad? Era parte del equipo de la transición estatal, pero yo estaba también manejando mi transición de la agencia. Y la gente asignada al área de contabilidad central para que hiciera esa transición era la gente de Video. Igual que los contratos de tecnología, que entonces le dieron los contratos. Pues la gente de Video era la que estaban haciendo esa transición. En el proceso de transición. En el proceso de transición y después se les premia con 800 contratos alrededor del gobierno. Bueno, muchas gracias. Juan Zaragoza. Bueno, el terremoto que estremece al gobierno y puso nuevamente en la mirilla a Unidos por Puerto Rico continúa. ¿Qué dijo Rauli sobre Unidos por Puerto Rico? Con la organización. Vamos a hablar con ellos. ¿Y qué tienen ellos que decir? Les digo en breve también. Pero antes, ve a telemundopr.com y dime si crees que el gobernador es responsable de los alegados esquemas de corrupción en su gabinete. Sí, porque él sabe lo que está bajando. No, no, él no sabe lo que hace su gente. Ve a telemundopr.com y dime tu opinión, lo que ustedes respondan. Como ustedes saben, el gobernador estará muy pendiente en la fortaleza. Y también la primera dama en este caso, dicho sea de paso. Bueno, regresamos. Es importante que sepas todavía, Raúl, Raúl y Maldonado, que tenemos aquí al mejor poligrafista de Puerto Rico con nosotros. Él está disponible. Tú dijiste que querías un polígrafo y dijiste como 80 veces polígrafo, polígrafo, polígrafo. Que estabas dispuesto al polígrafo si te desmentían. Fuiste desmentido. El gobernador dijo que es falso. Tenemos aquí al poligrafista. Raúl y Maldonado, cuando tú quieras, ya sabes. Unidos por Puerto Rico fue una entidad que se creó por la primera dama y por el gobierno. Y la idea o el concepto era que Unidos por Puerto Rico iba a darle, importante que se entienda esto, ayuda a los necesitados porque FEMA no acaba de dar las ayudas. Pues resultó ser que hubo unos problemitas. Adelante. Pregunta a alguien que qué tiene que ver Beatriz Rosselló con todo esto. Beatriz Rosselló trató de hacer las cosas bien y todo lo demás. ¿Qué volvemos? No es querer hacer las cosas bien, es que las tienes que hacer bien ambientativamente. Que su esposo haya tratado de cambiar el reporte y lo hizo. ¿Qué reporte? El reporte de los vagones de Unidos por Puerto Rico. Y lo cambiaron porque, ¿qué decía el reporte? ¿Era malo, era negativo? Sí, todo recaía en la oficina de la primera dama. Y el reporte final que salió, no ha hecho culpa a la oficina de la primera dama. Y sí, lo hicieron. Estaban controlando vagones. Cuando te digo que controlaron vagones, cuando había que distribuir la ayuda, la aguantaron para aguantar la noticia. ¿Quién carajo hace eso? Eso no se hace. ¿Quién la saca y tuvo repercusiones? El viejo mío. No me creen. Chegué en las primeras planas de... O sea, que lo que yo sí, Aníbal José Torres, estaba diciendo aquí esta mañana, ¿es verdad? Sí. En mi opinión, sí. O sea, que se aguantó la ayuda que se supone llegar a la gente para que políticamente, cuando la fueran a entregar, fuera la primera dama o fuera la gente del partido, ¿verdad? Entregarla. Es importante entender que él dice que el papá fue el que investigó eso y que el gobernador le pidió traquetear ese informe. Bueno, pues, el informe fue cambiado. No dice nada de lo que él está diciendo ahí. Al revés, todo estuvo bien. Los únicos hallazgos fueron cuando llegó la empresa privada. Cuando estaba la primera dama dirigiendo en la oficina de la primera dama, todo fue prístino, todo salió bien. Así que, está admitiendo Raúl y entonces que el papá cometió un delito, como acaba de decir Zaragoza. Tengo conmigo, precisamente, a la gente de Unidos por Puerto Rico, que es de la empresa privada. Yo quiero dejar algo claro. Primero que todo, quiero felicitarte. Porque yo creo que la empresa privada tiene un rol bien importante después de un huracán. Ustedes no tienen que ver con el tiempo en que la primera dama creó esto. Aquí hubo un antes y un después. ¿Correcto? Correcto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Sí, yo te diría que, indistintamente, se ha utilizado el nombre de Centro de Acopio y Unidos por Puerto Rico, y no se ha hecho la diferencia en que son dos entidades diferentes. Eran dos carriles de trabajo diferentes. O sea, que Unidos por Puerto Rico es una cosa bajo la primera dama de nuevo, el equipo que empezó, y después de eso, eso salió a la oficina de la primera dama y ustedes lo administraron. Es que nace como una iniciativa. La realidad es que el desastre empieza con María, y yo te diría que antes con Irma. El tema específico de la distribución de los suministros se inicia en el Centro de Acopio. Nuestra compañera Valeria de Codazos Cañizares hizo una investigación sobre esto hace un tiempo y nos decía que la auditoría encontró que bajo la primera dama todo estuvo bien hecho, por el libro, todo cool, todo perfecto. Pero que cuando ustedes, la parte de administración de ustedes, que había unos cuantos hallazgos, entre ellos que gastaron mucho dinero en anuncios, en publicidad, unos 800 mil dólares en publicidad, que se le dieron alrededor de 1.4 millones de entidades de personas que eran familiares o cercanas a miembros de la institución y demás. ¿Cómo ustedes reaccionaron a eso en el momento? Pero fíjate, cuando nosotros asumimos el liderato de esos suministros, que yo te diría que es a partir del primero de diciembre, recuerda que hicimos un memorándum de entendimiento entre gobierno y Unidos por Puerto Rico, gobierno me refiero al Centro de Acopio, para poder nosotros transicionar y hacer el trabajo de la distribución de los suministros. Nosotros recibimos una certificación y sobre esa certificación nosotros transicionamos para hacer nuestro trabajo. Ok, pero si hubo mucho dinero gastado en anuncios, ¿por parte de ustedes o ese dinero se gastó antes? La certificación lo que establecía era cómo ellos habían distribuido la cantidad, el procedimiento que hayan utilizado dentro del Centro de Acopio. O sea, que a ustedes les llegó el dinero y la administración, pero ya tenían unas instrucciones de que debía gastar tanto en anuncios... Tampoco, tampoco. O sea, que no se gastaron 800 mil dólares en publicidad. No era parte de la certificación. La certificación lo que nos hablaba era de los vagones en particular. O sea, ¿qué dice la auditoría? La auditoría entonces no es correcta en ese sentido. La auditoría, si ellos la presentaron, por lo menos a nosotros, nos presentaron una certificación. Y a partir de esas certificaciones que nosotros podemos rendir cuenta de lo que nosotros hicimos. O sea, que no es cierto que se le dio más de un millón de dólares en donativos y demás, instituciones de personas vinculadas o cercanas a la Junta de Directores de la Agencia. Conocimiento sobre eso no tenemos, porque la certificación lo que hablaba era de la distribución de los vagones y de los suministros. Y tampoco es cierto... Que tenían dentro de los vagones. Y tampoco es cierto que 200 mil dólares se compraron de cosas que estaban dañadas. Tampoco tenemos eso en la certificación. La certificación era distribución activa de los vagones con los diferentes suministros. Nosotros, obviamente, cuando firmamos, asumimos el rol de hacer otros memorándum de entendimiento a través de organizaciones sin fin de lucro, porque siempre hemos creído que ese es el modelo. Y nosotros delegamos esa responsabilidad. Nos compartimos la logística. Hubo que contratar personal especializado para traer sin número de vagones que estaban varados fuera de Puerto Rico. Que luego tú tenías que traerlos a puerto, levantarlos, lo que llaman, y distribuir. ¿Cómo usted describiría el tiempo en que la primera dama y su oficina administraron esto? ¿Fue un tiempo caótico? ¿Fue organizado? ¿Estaba el garete? Ellos tenían un proceso dentro del centro de acopio. Y nosotros lo asumimos con esa certificación y entendemos que dentro de la naturaleza de la crisis que teníamos, se estaba trabajando. Y nosotros confiamos en esa certificación. Así que sí, fue un momento de colaboración. Ustedes no saben si era cierto entonces que había un montón de furgones en Puerto Rico dando vueltas por ahí, escondiéndose, porque había gente que cobraba 200 dólares diarios gracias a que eso se escondía. Cuando esa certificación llega, nos trae a su vez una serie de vagones que estaban en puntos diferentes de Puerto Rico, o de los puertos en este caso, y nosotros tuvimos que asumir la responsabilidad de esos vagones como tales. O sea, que a usted les cayó básicamente la responsabilidad de bregar el que había unos furgones desaparecidos con mercancía, que mercancía no estaba... Bueno, estaban identificados en unos lugares. Lo que pasa es que no se habían podido levantar, distribuir, correcto. O sea, estaban allí y estaban pagándose diariamente unas rentas por eso, ¿verdad?, lo que llaman las demoras, y eso es un fracatán de dinero diario por cada uno de ellos. Sí, es una cantidad de dinero. Nosotros tuvimos que pagar cantidades de dinero precisamente para poder distribuir lo que había dentro de los vagones. A nosotros nos dicen, y esto no fue esos furgones, los furgones, otros furgones que nosotros investigamos, que sabían que estaban en las mismas, que estaban distribuidos alrededor de Puerto Rico y demás, Tatiana Ortiz Ramírez encontró, hicimos la contabilidad, y aproximadamente unos 60 millones de dólares en demora se pagaron en Puerto Rico por parte de FEMA. O sea, que furgones de montones de ayudas que no se repartieron, se estaban pagando esas rentas, y había gente haciendo dinero gracias a que no se repartían las ayudas. Pero por lo menos en la certificación que recibimos esa información no estaba. No, no, eso no eran de unido de Puerto Rico, eran en general. Gente, de verdad, nosotros encontramos esa cantidad de furgones no distribuidos. Muchas gracias. Gracias. Y qué bueno que la empresa privada toma la iniciativa y arranca, porque pues ya saben las cosas que pasan en Puerto Rico. Bueno, ahora que llega el trimestre FOL de la Universidad Politécnica, hay que mencionar algo. Mire, usted sabe que son los duros en ingeniería, en agrimensura, en administración de empresas, ¿verdad? Usted lo sabía. Pero además de eso, la Poli, la Politécnica, también es líder en arquitectura. De hecho, hay tres nuevos ofrecimientos de grado asociado en diseño de productos, bachillerato en agricultura, con concentración en planificación urbana y maestría también, en conservación arquitectónica, rehabilitación y demás. Matrículate ya. Aprovecha, no pierdas tiempo. P-U-P-R.E-D-U. P-U-P-R.E-D-U o llama al 787-622-8000. 622-8000. 622-8000. Las clases comienzan el 5 de agosto. Regresamos. Hoy, Poligrafista de Puerto Rico está aquí. Rauli, ya sabemos que no viniste o no has llegado, pero mañana, donde tú quieras y cuando tú quieras, tú pediste bolígrafo, 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 que tú estás diciendo la verdad, aquí tenemos al mejor en Puerto Rico. Así de simple. Así que te quedan dos minutos para que vayas ahora a nuestra encuesta en telemundopr.com y me digas, ¿qué crees? ¿El gobernador sabe lo que está pasando en su equipo de trabajo o no sabe? ¿Es responsable él o no es responsable de lo que está pasando en su gabinete? Rauli, tú tienes mi celular, dame una llamadita. Mañana, ven, cuando tú quieras y donde tú quieras. Regresamos. De la encuesta del NALER, hace mucho tiempo no había una donde participara tanta gente. Trece mil novecientas treinta y dos personas participaron en nuestra encuesta. Y este resultado, ¿el responsable, el gobernador de los alegados esquemas de corrupción en su gabinete? Sí, porque él sabe lo que está pasando. No, él no sabe lo que hace su gente. Rauli, aquí tenemos al mejor poligrafista de Puerto Rico. Tú tienes mi nombre celular, cuando tú quieras. Pedí este polígrafo. Aquí tenemos al poligrafista. ¿Cuándo él diga? Cuando diga y dónde diga. Lo próximo TN con la reacción del gobernador y todo lo que ha pasado. Adelante.